Yo, what up, directo desde el Mestalla, Negus el Esmeraldero, un saludo a mi gente de Barna Sucia, J-Ward, todo el combo, ya saben, pegando duro, próximamente Conexión, Valencia, Barcelona, con Sums y Barna Sucia, ya saben, Negus el Esmeraldero, NC Records, peace. Mateo. Te traemos calientes, N-Z Records, Panas Sucia, Gang, Negus Onsi, J-Ward, Valencia, Barcelona, te traen la corona, entérate homie. Tenemos un plan, no juegues con el plan, venimos para darte lo que otros no te dan, realidad en calle, transmitiéndose dolores, sufrimiento que yo vivo, te lo plasmo la canción. Para todos esos haters que parecen un clon, yo les meto siete muertos por la zona del pulmón, en la calle medio don, el dinero mi pasión, la droga mi adicción, el rap solo afición. No me vendo por la fama, ni tampoco por la plata, mongo veneno a la rata, super kind, motherfucker, puta vida en blanco y negro, vivo preso en un infierno, sin dinero, sobreviviendo con la mierda hasta el cuero. Ni yo con mi brother van a City, son sick, Valencia, Barcelona, te lo ponen así, esquivando policía, grito, fuck the police, no dejaron que mi brother se despidiera de mí, man. Wake up, wake up, wake up, it's time to get your paper in this beat, wake up, wake up, it's time to cup an acre in this beat, take up, take up, the ground don't care if I hate her in this beat, and yo, and yo, child don't let them take you. I found my way, to hustle every day, niggas pretty sucks for saying that I'm dope villain, because I'm top villain, I'm burning the ceiling. Six, seven, in my hand, I don't think I'm the man, no tengo afan, tengo plan, making money with my clan, I'll shoot if I gotta, pero nadie me para. Mi hermano Dre, mi socio, mitad de mi negocio, se basa en astucia, conexión con Barna Sucia. You could stab, stab us, you couldn't kill the brothers on the stabbing, stabbing, and I'm still here standing, I'm still here rapping. La cosa fue caliente, tuvimos mucha suerte, libró entre la vida y la muerte. Pero de repente, salió del coma, la calle no perdona, I wasn't over, it's dash, get in your mind or your cash, do your shit right, or you're gonna crash. And it's sick, wake up, wake up, it's time to get your paper, in this beat, wake up, wake up, it's time to come from Acre, in this beat, take up, take up, the crowd don't care if I hate it, in this beat, and y'all, and y'all, the child don't let him take you. Yeah, haha, BLC, Valencia, BCN, Barcelona, Niger, Nigeria, CNP, Colombia, Barna Sucia, JJ1, NC Records, Sunset Negus, Worldwide Connection. Thank you. Gracias por ver el video.